Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy vamos a hablar de algo también pedido interesante. Hemos hecho, como recordarán, una secuencia sobre cartucho de escopeta. Hablamos de cómo se determina el cartucho de escopeta, diferentes tipos de cartucho de escopeta. Hoy vamos a hablar de un calibre de escopeta en particular. Vamos a hablar del calibre 16, calibre 16 de escopeta. Calibre clásico, reina, reinó en la casa de plumas y la casa de liebres en la Argentina, al menos, hasta la década del 80, en donde empezó a ser desplazado por otros calibres, incluso más grandes o más chicos. Pero vamos a hablar un poquito del calibre 16 y vamos a mostrar qué tenemos acá para ilustrar la nota. Tenemos acá una muy antigua escopeta calibre 16 con martillo externo, dos caños yuxtapuesta, como pueden ver, como cañones de alambre. Algún día voy a explicar qué son los cañones de alambre. Esta escopeta es una escopeta de origen belga, que se encuentra inutilizada permanentemente para su uso por mí. Le va a reunir los cañones y le mete un perno, porque si alguien la usa, lo más probable es que se mate. Así que, bueno, pero la tengo acá como amostra, la tengo que colgar en la pared. Y acá tengo una serie de cartuchitos calibre 16, de diferentes tipos, para que vean. Este es un clásico Copetonas, clásico argentino, Copetonas. ¿Quién no lo recuerda estos calibres, no? Por supuesto de cartucho con perdigón del 5, pero cartucho de cartón, marca Orbea, Copetonas, clásico. Un primero Orbea, también, muy antiguo. Miren lo que es. Esta es de mi colección, todos estos son de mi colección. Realmente les tengo mucho cariño, son cartuchos muy viejitos. Y acá, otro Orbea también. Pólvora sin humo, vean lo que son las inscripciones. Miren lo que es. Carga máxima. Primero Orbea, también. Este es perdigón del 6. Bueno, vamos a hablar un poquito de los cartuchos. Este es un cartucho también moderno, Orbea, de fabricación moderna, plástico, con cierre estrella. Ya es un cartucho moderno, también de mi colección. Pero bueno, me pareció interesante tenerlo. Vamos a hablar un poquito del cartucho, sus orígenes y demás. Bueno, es un cartucho emblemático. Es el cartucho clásico de escopeta tradicional. Es de una onza. ¿Por qué es una onza? Ustedes recordarán que en la escopeta se mide el calibre por fracción de libra en peso. O sea, un calibre 1 equivale a una esfera de plomo de una libra de peso. Un calibre 2 a una esfera de plomo de media libra. Un calibre 12 a una esfera de plomo de un doceavo de peso de libra. Y un calibre 16 a una esfera de plomo de un dieciséisavo de libra. Y como en el sistema de libras se mide en onzas y una onza equivale a un dieciséisavo de libra, el calibre 16 es el calibre que equivale a una onza. O sea, el diámetro de la bala de plomo puro equivaldría a una onza de peso de plomo puro. Bueno, eso es lo que lo ha hecho, lo que lo hace tradicional. Es un calibre que fue famoso y el más usado, por lo menos en la casa de plumas en la Argentina, durante todo el siglo XX vino a la Argentina con los inmigrantes italianos principalmente, muchísimas escopetas belgas, muchas escopetas españolas. Hubo en la Argentina y entraron a la Argentina. Y reinó como el cartucho de casa menor por excelencia, hasta, como dije, la década del 80, en el que fue desplazado por otros cartuchos. ¿Qué otros cartuchos lo desplazaron? Y el 12, que es el cartucho más popular en la Argentina, porque es el cartucho también de las escopetas de tipo policial militar, que hay mucha gente que las compra y hacen tiro práctico con escopeta, como arma de defensa, desplazaron mucho al cartucho 16. Y también el calibre 28, que los puristas de la casa con de plumas lo prefieren por sobre el 16, porque es un calibre más liviano, con menos retroceso, y dicen que tiene mejores cualidades de plomeo. Eso habría que hablarlo con un especialista en casa de plumas, yo no soy especialista en la materia. Así que trato de, siempre que tengo dudas al respecto, pregunto, porque yo sé que es todo un arte el tema de los escopeteros y el plomeo y demás. Bueno, vamos a ver un poquito los diámetros, vamos a pasarlo al sistema métrico para que sea más fácil. Una escopeta calibre 12, tiene un diámetro de 18,53 milímetros. Una escopeta de 16, el diámetro es de 16,84. No hay mucha diferencia, pero hay una diferencia mínima, que es de un poquito más de 2 milímetros. Con respecto a la carga de perdigones que habitualmente llevan, andan entre los 27 y los 36 gramos, pero lo estándar es 28 gramos, carga de 28 gramos. Bueno, estos cartuchos antiguos tenían, como dije, el cuerpo era, bueno, cartuchería seguimetálica, con el taco de fieltro, y estos cartuchos modernos tienen el taco tipo copa, interna de material sintético. ¿Qué más podemos decir del cartucho 16 en la Argentina? Hay muchísima cartuchería, porque hay muchísimas armas, generalmente ya con unos añitos en el calibre, pero hoy en día no se están importando y o fabricando armamento moderno, en cantidad al menos para este calibre. Mayormente, como dije, lo que está entrando es calibre 12 o calibre 28. ¿Qué podemos hablar de clásicos en la Argentina? Bueno, todos recordamos las escopetas clásicas del cazador argentino, como la Centauro y ese tipo de cosas, que había muchísimas escopetas que se fabricaban acá, mayormente de un caño con martillo exterior, en este calibre. Hoy ya no se fabrica ninguna, por lo menos que yo sepa. Incluso se fabricaban las escopetas Batán clásicas 12-70 con cañón largo y escopetas de repetidoras, ¿no? En calibre 16. Vamos a hacer una nota sobre una Batán calibre 16 en impecable estado, dentro de poco para el canal. ¿Y qué más podemos decir del calibre? Hoy, tal vez, si yo tuviera que comprar una escopeta para uso general, me iría un 12. Una cuestión lógica, hay más disponibilidad. Y si yo fuera un purista que quiero cazar perdices, me iría por una 28. Eso es lo que yo pienso y eso es lo que ha un poquito perjudicado al calibre 16. Si les gustó este breve repaso sobre este clásico, denle un like y nos vemos.